Yo no puedo ir a ti ahora No los labrosas, perdón Me compré mi carro y mi mansión en la Nación Americana ¡Déjate! 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 Yo voy a seguir cantando En verdad tengo que poner claro Tengo que poner claro porque Papi, la producción que me coja odio El público, yo me dejo al público, no a la producción ¿Sabes lo que te digo? Vamos a empezar por ahí Siempre pasa lo mismo cuando yo vengo aquí a cantar Quieren dejar a uno de último para el final Y después cuando yo quiero hacer mi cabrón trabajo Siempre me dicen que yo tengo que cortar el cabrón show Porque a las 4 de la mañana van a parar el diario Entonces cabrón, si me van a traer Tráeme para yo poder manifestarme con el público bien ¡Bien! 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 Y por ustedes también, que pagaron su plata para venir para acá. Y esperaron a uno hasta esta hora, pero no fue por qué yo quiero cantar tarde. Es porque esta gente manipula la vuelta para que ustedes vean a uno tarde. Pero cabrón, yo estoy aquí desde las 7 de la fucking noche. Perdón, es que me tengo que desahogar. Pero mientras tanto, si les da la gana, yo quiero hacer mi trabajo bien hecho, ¿verdad? ¡Solo! ¡Pueden hacerlo! ¡Suscríbete!